bienvenidos nuevamente a caballeros cinco soles su gran afición su gran equipo estamos aquí para un nuevo podcast número capítulo ocho y tendremos un invitado bastante elocuente bastante aficionado a los libros marcos cómo estás el día de hoy hola muy bien muchas gracias por la invitación muy feliz gracias por aceptar la invitación y como bien sabe también van a estar algunos miembros del equipo caballeros cinco soles comenzando con jen cómo estás hoy bien 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 preparada para un nuevo podcast excelente álex cómo estás el día de hoy muy emocionado por fin tenemos a un invitado especial y entonces pues veremos qué tal nos sale este podcast seguramente muy bien totalmente de acuerdo es el primer podcast con un invitado vamos a echarle todas las ganitas y hacer una conversación amena boric cómo estás hoy emocionado emocionado estar en otro podcast igual pues ahora sí que bastante a gusto de tener un invitado en este nuevo podcast y pues que se venga lo que se tenga que venir excelente y si es la primera vez que están aquí agradecemos mucho que nos sigas en spotify y en youtube donde transmitimos los podcast y esperemos que te guste mucho este nuevo capítulo que vamos a abrir con un tema bastante interesante vamos a tocar la liga mx en un dato deportivo vamos a hablar de las predicciones de las próximas jornadas pero antes que eso vamos a abrir contigo marcos cuál es tu equipo de fútbol favorito si es que tienes uno pues yo digo que soy un poco de varios pero tal vez las chivas últimamente sí vamos a ver sus partidos correcto las chivas con puro mexicano eso tiene un plus que realmente con una liga plagada de extranjeros un equipo que solamente tiene jugadores mexicanos es bastante interesante jen tienes algún equipo favorito yo igual estoy de acuerdo con el invitado me gusta muchísimo la chiva siempre las he apoyado desde muy niña entonces sigo siendo su fan excelente boric algún equipo de pequeño bueno yo antes era fan de los fumas pero de ahí me inculcó o sea me llevaron un camino de que fuera fan de cruz azul así que realmente casi no sé no me gusta el fútbol pero diría cruz azul por mi familia correcto más que ahorita son los actuales campeones del fútbol mexicano por fin Alex algún equipo favorito el fútbol tampoco no es mucho lo mío pero al igual que boric por tradición familiar mi padre y demás el cruz azul sí también igual por fin por fin campeones no vuelvo a apostar por dos parece que ya han perdido una apuesta y le ha dolido le sigue el tuyo cuál es tu para excelente pregunta boric yo siempre desde pequeño leído al toluca los diablos rojos del toluca del estado de méxico ah yo te veía cara de americanista no 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 ofendes tan feo dice sin ofender a los que usuarios y grandes aficionados de américa que estén escuchando este podcast bueno vamos a entrar a detalle en la jornada cinco no perdón la jornada cuatro que va a haber próximamente vamos a abrir con un atlético de san luis necaxa alex tú cómo ves el partido y cuál es tu pronóstico ganador empate cómo ves uy yo me iría por empate ambos equipos han tenido ahí sus avances pero insisto a través de los años o al menos históricamente no han tenido tantos saltos entonces creo que se mantendrán igual en este proceso de seguir creciendo como equipo yo me iría por un empate los veo en cuanto a capacidades en un nivel bastante similar tal vez un empate uno a uno y podría ser un partido bastante interesante en ese sentido muy bien bien jen tú como poblana le irías al puebla o al tigres en esta jornada no el pueblo me ha defraudado muchas veces que dicen que ya mejoró pero sigo de rencorosa entonces yo yo las apuestas perdidas si más apuestas perdidas ya aunque pues nunca me hagan a hacer apuestas por favor soy muy mala con eso por eso no voy a ir a las vegas marcos un equipo bastante tradicional uno de los cuatro grandes llamado pumas contra querétaro cómo ves quién crees que gane yo creo que pumas o sea ya con título de campeón creo que van a seguir evolucionando y pues yo tengo esperanzas igual ahora que con un amigo quedamos en apostar bueno yo cuando no supase entonces espero que pumas si no tengo que estar como bien luego lamentando no apuesten niños eso es malo nos deja como bien con el corazón rato boric toluca cruz azul pues ya te o sea ya ya te dije mi equipo pues ya ya ahora sí que pues ya me ganó un campeonato y pues le tendré fe ahora sí que por lo que me inculcaron así que cruz azul y pierde una cruz azuleada más que sería ok vamos contigo alex vamos con un equipo que es uno de los más poderosos económicamente hablando y con las plantillas más fuertes del fútbol mexicano llamado monterrey contra un equipo hidalguense llamado pachuca cómo ves un monterrey pachuca puede que se ponga muy 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 interesante justo por el tema que mencionas del dinero del patrocinio yo creo que monterrey tienen esa oportunidad es esa pequeña gran oportunidad de sacarle ventaja me iría por un 2-1 1-0 o sea una ventaja de un gol favor monterrey correcto marcos cómo ves a un atlas un rojinegros del atlas contra un equipo bastante interesante obviamente uno de los más odiados y queridos del fútbol mexicano el américa bueno pues a colación no sabía mucho sobre el atlas entonces no conozco bien pero el américa ah bueno ya como que siempre ha habido esa relación amor y odio pero pues en este caso tal vez el américa no sé tengo más experiencia y conocimiento cerca así que tal vez el américa pero sí muy amigos no y vamos con la chica que sabe apostar vamos con bien bien oficialmente la chica apuestas ves tu nombre santos de la comarca lagunera contra las el guadalajara creo que yo he escuchado muchísimas referencias acerca de guadalajara entonces casi igual del otro equipo no no he escuchado mucho pero entonces yo me iría con el guadalajara correcto pues como ven si quieren hacer la vaquita muchachos si quieren ver si latinamos y consiguen una lana pues nos las pasan porque ya dimos dos pronósticos para la siguiente jornada ya perdieron eran en yen yo confío plenamente en esa apuesta pero no todos confiamos ni yo ahora vamos a hablar un poquito más de fútbol pero más internacional hablamos de tokio 2021 y hablamos de la medalla de bronce que consiguió méxico la selección mexicana hablamos en estos podcast anteriores sobre la posibilidad de medalla yo siempre creí en ello algunos tenían sus dudas estábamos como comentó ari nuestra miembro del estado anteriormente que estábamos muy emocionados muy entusiasmados con las medallas vamos a abrir con eso alex de entrada como viste el bronce para méxico fue bueno fue malo en cuestión de méxico de la selección de fútbol y el medallero en general como lo ves a mira viendo nada más fútbol que padre estar entre los primeros tres lugares sobre todo considerando olimpiadas es un tema mundial están enviando los mejores jugadores de todos lados entonces verdaderamente méxico está compitiendo de lo mejor con lo mejor y quedar en los primeros tres lugares no es cualquier cosa ahora viene el medallero general pues quedamos en bronce en muchísimas cosas y de ahí pareciera que no pasamos en casi nada entonces no sé me parece un poco lamentable dentro de este aspecto de jay tenemos medallas tenemos medallas es mejor que nada qué triste que no sean medallas más importantes pero finalmente hay medallas y eso a mí me llena de orgullo correcto boric tú cómo ves la medalla de bronce de la selección de fútbol y obviamente el medallero que quedó algunos con críticas algunos que si estuvo bien platícanos tu perspectiva yo veo bien la medalla de bronce del fútbol más que nada no si recuerdas que estábamos bueno comentamos anteriormente de que pues no le invierten tanto a los jugadores jóvenes de méxico o sea para mandarlos a las olimpiadas pues lo veo bien porque a pesar de eso pues ahora sí que logramos ganar una de bronce lo veo mal en el ámbito de pues ahora sí que se le debería dar más apoyos a los jóvenes no invertir tanto en extranjeros y jalar gente sino pues ahora sí que invertir más ahora sí que nuestra gente no porque si hay muchos talentos y ahora sí que podríamos ganar muchas cosas y en el tablero igual como dice alex lo muy lamentable o sea porque si quedamos cuarto lugar en muchas cosas o sea a una rayita de cruzarnos al tercero pero pues ahora sí que estar entre los primeros mejores del mundo pues igual se siente fantástico no correcto marcos nuestro invitado de lujo en este podcast platícanos tu perspectiva de la medalla de bronce de fútbol y el medallero en general en definitiva creo que fue un gran esfuerzo por parte de la selección mexicana o sea a pesar de tener rivales muy fuertes bueno justo como vimos en el partido anterior con brasil que bueno ya se ha sido en esos penales y ya justo ya con el partido pues con japón no pero creo que fue un buen desempeño en general creo que pues si lo pudimos ver con los pictores anteriores tanto con francia o con corea o sudáfrica no pero bueno el único fallo con japón y que de hecho fue como este esta revancha y bueno resultó de manera satisfactoria y bueno en relación con los otros medallas de bronce creo que en general o sea no fue un desempeño de lo mejor más esperado pero si alcanzable o sea justo como mencionaba por ejemplo un clavista muy famoso bueno que justo compitió en estos juegos que es digo bayesa que bueno resultó mucho esfuerzo mucha práctica como lo pudimos ver con el examoreno igual o varios otros atletas no digamos no estuvieron en el top 3 pero sin el 4 y eso es mucho que decir no y estoy más que seguro que en parís 2024 este van a lucirse más no así que tengo muchas esperanzas en eso totalmente de acuerdo deja un buen sabor de boca un cuarto lugar mundial porque quiere decir que la preparación fue buena y estamos muy cerquita no le decimos estamos porque es estamos con ellos ellos lo hacen pero estamos como aficionados bien platícanos tu perspectiva del medallero crees que méxico necesita invertir más en los deportistas y obviamente de la medalla de bronce obtenida por el fútbol baronil pues aquí yo he escuchado debate o bien opiniones de mucho hay poco porque hasta donde yo sé se ha apoyado muchísimo a lo que es los futbolistas en lo que es el área de fútbol sé que se le apoya más a ellos que a los que son los deportistas olímpicos como por ejemplo tiros un arco otros deportes sé que ellos necesitan ellos se tienen que pagar el viaje para poder asistir a las olimpiadas yo sé que al equipo mexicano realmente me alegra muchísimo que hayamos ganado una medalla de bronce en verdad estoy bastante orgullosa de ello yo veía que iban jugando bastante bien en lo que era francia vimos que destacó muchísimo con la pues golicia que le dieron pero sí me parece un poco triste el hecho de que ellos sí puedan irse sin tener que hacer esos gastos y otros tengan que pues usted no sé buscarle buscar este apoyo buscar algo para poder ir a participar a estas olimpiadas correcto es una perspectiva bastante interesante y con puntos bastante crudos pero son sinceramente honestos creo que le falta implementar a méxico una estrategia para darle mayor capacidad monetaria a los deportistas que no son de fútbol y creo que si hay capacidad para ello pero algunas entrevistas que le realizaron a gabrila guevara que es la ahora sí que la manda más ahorita de todo esto deportivamente hablando comenta que si no lo ven tanto el deporte pues no llega tanto el dinero o sea es lo complicado pero creo que obviamente méxico en cuestión de fútbol pues tiene muchos patrocinios mucho dinero puede filtrar un poquito para los demás creo que puede cargar ese peso es en mi opinión personal y vamos a pasar a la clausura de tokyo 2021 qué esperas boric de esta clausura sabemos que japón se luce en cuestión de tecnología en cuestión de juegos pirotécnicos en todo lo que engloba el país del sol naciente que qué esperas de esta gran clausura justamente ese ámbito que dijiste de lo tecnológico se espero mucho no tanto de los juegos artificiales sino más de hologramas drones o sea cosas así de que haya se vaya a lo grande no yo estaba esperando mucho que hubiera una presencia de de goku o sea porque se está donde tengo entendido es un embajador olímpico y pues hasta el momento al menos yo no lo he visto así que ahora sí que tengo la esperanza de que al menos en la clausura muestren algo así sea una pequeña fracción y obviamente que se vaya todo a lo grande pues con drones sologramas y todo lo que se pueda totalmente de acuerdo obviamente si goku está como embajador al igual que pikachu y esperamos verlos en la clausura álex platícanos qué esperas de esta clausura creo que concuerdo con body que esperaría ver mucho este tema tecnológico que sabemos que japón no escatima en meter lo mejor de lo mejor todo lo que puedan conseguir creo que al igual que cuando se empezó con las olimpiadas en tokio creo esperar una buena representación de todo lo que significan las olimpiadas sobre todo darle su posición que merecen y que sea finalmente el último festejo de todo lo que representan de todos los valores que traen consigo correcto como bien platicamos día con día aquí en el canal de caballeros cinco soles con los vídeos culturales deportivos de japón que estuvimos dando esa probadita marcos platícanos tú qué esperas de esta clausura pues en este caso tal vez o sea si me voy dedicando por el lado tecnológico pero creo que justo como vimos en la inauguración creo que va a ser algo más sobrio que como lo que se había esperado bueno justo por lo de la pandemia y todo esto no o sea creo que más que nada fue como una manera de rendirle tributo a las víctimas de covid y pues bueno mostrar un poco o sea de lo que había leído la inauguración se inspiró en la inauguración de las olimpiadas del 64 en tokio no entonces aquí está interesante no sé si me traen algo más cultural que siento que fue algo que faltó o sea yo esperaba ver como cosas de geishas de samuráis este saben más explicaciones culturales o sea espero que incluyan algo de eso al final y bueno como justo vimos en la clausura de rio dos mil dieciséis o sea mario bros o sea que me hizo muchísima falta este y como dicen a goku o pokemon algunos emblemas de japón pero yo espero que si no mezclen historia anime y tecnología así es esperamos un poquito más de el ámbito la historia que conocemos de japón no todos que los que no vivimos allá pues nos enfocamos en el anime en lo que nosotros nos llega aquí a latinoamérica y jen tú qué esperas de esta clausura sabiendo que luego llega a parís que vamos a poder encontrar de esta clausura de este cambio de antorcha de parís pues yo espero que en esta clausura estoy segura de que van a ser algo sencillo al igual que la inauguración por el hecho de que pues a pesar de que no hay tanto dinero para invertir en un espectáculo como muchos querían de tecnología que querían drones que es lo más emocionante de ello yo creo que sinceramente van a ser algo más histórico como dice marcos van a enfocarse más en despedirse de la mejor manera chance y fusionan este lo que pasó de la pandemia con este parís entonces yo creo que iba a ser el trance para poder hacer los juegos olímpicos para poder cerrar los juegos olímpicos excelente esperemos que tengamos un poquito de tino para la predicción de esta clausura que ya estará en unos días y cuando escuchan el podcast pues nos dicen a mira si latinaron o no mira apareció goku realmente y pasó la televisión a mira goku en hombros de pikachu corriendo con la antorcha olímpica eso es eso sería un momento épico de la humanidad es correcto totalmente de acuerdo esperemos que nos deslumbre japón realmente le pegó durísimo la pandemia a todos a todos los países y pues eso nos quitó un poquito de magia no que esperábamos de tokio 20 21 pero aún así fue bastante mágico vamos a pasar ahora a la parte de méxico vamos a hablar de personajes históricos de méxico vamos a hablar de esa parte pues nacionalista que hemos dejado un poquito en los podcast anteriores por todo lo que es tokio 20 21 y vamos a abrir contigo alex tú en tu opinión general cuál es tu personaje histórico mexicano favorito ah uy no sé no sé porque todos tienen sus partes buenas y sus partes malas en la primaria creo que eso es algo que no me agradó bueno mientras me tocó estudiar historia de méxico que era que nos vendían a ciertos personajes históricos como los buenos y otros como los malos cuando realmente todos hicieron de todo y para todo y pues algunas cosas cuestionables y aún así los llamamos héroes entonces la verdad no no sabría decirte posiblemente no sé tal vez villa podría decirte villa porque estuvo divertido lo que hizo al menos a mí me parece súper chistoso que se fuera por todos lados a molestar a medio mundo hiciera lo que quisiera porque quiso y pues ya pero la verdad es que tampoco es como que diga uy sí mi superhéroe porque pues no la verdad es que no póster aquí no de pues el famosísimo centauro del norte es bastante interesante pancho villa porque realmente se ha dado históricamente hablando que es la única invasión que ha tenido eeuu que no la quiere reconocer porque él fue y robó armamento para su ejército les dio en la torre se salió de ahí y tanto odio le tuvieron los norteamericanos que cuando él falleció vinieron decapitaron el cuerpo y se llevaron la cabeza o sea imagínate el odio que ya le tenían era totalmente descomunal y vamos contigo boric cuál es tu personaje histórico favorito yo no diría un personaje como tal sino diría varios que serían los niños héroes más que nada por ahora sí que el acto no de el como podrías decir murieron o suicidio se podría decir pero bueno el acto que hicieron al defender ahora sí que pues en la batalla chapul de pec me pareció muy no sé no sé cuál es la palabra pero pues heroicos podría decirse verdad pero pues tampoco lo como dice les no los considero héroes pero si tuviera que elegir a unos personajes serían los ahora sí que estos niños héroes por ahí tú te aventarías con la bandera no soy tan nacionalista así que no estoy bien aquí sentado correcto jen platícanos tu personaje histórico favorito pues yo en general yo no podría decir que tengo uno favorito pero sí cuando a mí me platicaron de niña de los niños héroes me pareció bastante curioso por ahí había me había escuchado varias cosas que bueno varios debates de que hay cosas que habían hecho cosas que no habían hecho entonces creo que eso es lo interesante porque muchos tratan de decir que esa no es la historia que te dicen sino es esta entonces ahí eso es lo divertido correcto sí es que la historia pues ahora sí que dicen la platica el que ganó no el vencedor porque el derrotado por lo regular no comenta nada no marcos cuál es tu personaje histórico favorito bueno en este caso yo diría que dos pero uno es medio controversial así que bueno espero que no me escuchan aquí pero yo diría que porfirio díaz no o sea bueno independientemente o sea de algunos digan que fue un dictador y todo eso o sea sí concuerdo en esa parte pero creo que trajo muchos beneficios en nuestro país o sea en definitiva a principios del siglo 20 todas las modernizaciones que trajo pues la innovación básicamente de los ferrocarriles de la inversión extranjera y pues básicamente el méxico que conocemos muchas de las cosas bueno por lo menos donde yo vivo bueno aquí ciudad de méxico es muy notable su su presencia entonces sí tengo que admitir que lo miro mucho por eso pero alguien más que si encaja más con mis ideales ir a las aro cárdenas bueno justo no bueno por su dilema nacionalista sea la protección de bueno con expropiación petrolera básicamente pues la bienvenida de refugiados españoles este creo que fue una un gran presidente y y trajo estabilidad económica en el país entonces yo diría que lo admiro mucho excelentes personajes marcos podemos decir de las aro cárdenas que él tuvo pues la autoridad de quitar los complejos y unir a los mexicanos para conseguir que la parte pues cultural y la parte pues de recursos naturales sean de méxico y no pues que sean como actualmente se da que el gas ya vienen de los franceses y otro tipo de cosas eso sí complica un poco la situación nacional y porfirio 10 tienes toda la razón yo comparto ciertas cosas en cuestión de que pues él realmente apoyó a méxico en cierta medida luego si se volvió un dictador en mi opinión personal pero para mí si es uno de los mejores presidentes que hemos tenido por la innovación que realizó trajo el ferrocarril que fue una de las partes fundamentales en cuestión de plata también nos ayudó con el banco que tuvo de monedas de plata y tuvo un roce bastante interesante con benito juárez desde la batalla de 5 de mayo que se dio acá comentan en donde soy yo y en que se puebla que porfirio díaz tuvo que ver muchísimo en la victoria que se realizó aquí en puebla cuando estaba obviamente ignacio zaragoza pero no se le reconoció entonces desde ahí hubo un problema entre porfirio benito juárez porque pues no le reconocieron muchas cosas pero como comentamos anteriormente la historia la hacen los que ganan y vamos a pasar a otra parte fundamental de este podcast álex que te pareció que pasó hace unos años lo de la pintura de emiliano zapata que te pareció uy uy a mí me pareció muy divertido o sea hubo mucho conflicto eso me queda muy claro personalmente no me causó mucho conflicto me pareció algo pues divertido finalmente el arte es expresión y muchas veces esa expresión no es necesariamente amable no es necesariamente como decirlo políticamente correcta entonces claro emiliano zapata como este gran héroe claro sabíamos que no era de lo mejor del todo pero este gran héroe que lo teníamos y a la revolución y todo esto que de pronto lo mostrarán de esta forma en esta otra revolución si la podríamos llamar así porque finalmente vienen hay muchos cambios a mí me parece chistoso interesante insisto no soy tan bueno en entender como todo de fondo qué es lo que está sucediendo a mí sólo me pareció gracioso y la verdad es que yo no le di mucho problema que se hiciera esto finalmente era correcto jen platícanos un poco tu perspectiva a ti si te molestó o no te molestó como viste esa parte pues yo considero que hay temas que a veces no se pueden juntar por lo mismo de que van a crear debates y lamentablemente aquí no somos tan respetuosos si algo no nos gusta si algo lo vemos incorrecto entonces en lo personal cuando juntan arte y política pues si debes de tener un poco de cuidado a mí no me molestó igual que alex un poco de risa porque pues yo no fui la persona que creó la pintura entonces yo no puedo juzgar algo que no es mi creación sólo puedo escuchar o tratar de entender la idea pero básicamente sería eso excelente marcos háblanos un poquito de tu perspectiva definitiva yo creo que bueno igual como ha mencionado es un tema como independiente bueno justo como te toca lo político y igual lo artístico por aquí yo creo que lo más relevante de sacar es el derecho a la libertad de expresión o sea y a través pues de cómo el arte pues podemos aprender muchas cosas y si igual como la mayoría creo que sí me causó gracia y creo que intentó dar un sentido pues contrario a la imagen en la que lo percibimos solamente a Zapata no pero pues sí considero que es una cuestión más política y así entonces yo creo que sí es bueno yo sí considero como mantenerlo independiente no para no generar más controversia muy bien boric ahora nos un poco tu perspectiva imagínate que a ti te hubieran dibujado te hubiera molestado la verdad no o sea yo estoy a favor de lo que dice pues tanto alex como jenny tipos marcos o sea a fin de cuenta pues todo es libertad de expresión a mí no me molestó que lo hayan pintado así incluso pues igual que ellos me dio gracia a fin de cuenta pues el artista se puede expresar como quiera pues para algo existe la libertad de expresión no si son temas ahora sí que ahora sí que opuestos se podría decir de alguna forma y que tal vez deberían de tomar de manera independiente pero a fin de cuentas cuando uno está haciendo arte pues ahora sí que plasma lo que siente o lo que quiere dar a entender no así que de mi punto de vista pues no lo veo correcto incorrecto pero pues está bien no muy bien para concluir esta parte en mi opinión general pues creo que si es mejor no tocar fibras en cuestiones de personajes históricos no lo veo mal creo que la perspectiva y el derecho a la libre expresión es totalmente comprensible pero híjole creo que a méxico tal vez le falta un poquito más para aprender a diferenciar que es una pintura y que no es el personaje no entonces creo que falta un poquito más y ya podríamos tener no tantas diferencias uno con el otro y así concluimos esta parte de personajes históricos muy bien y continuando con este tema cultural vamos a mudarnos a la lectura y es que es muy famoso a nivel prácticamente internacional esta parte de méxico que tal vez no es la más bonita y es que el mexicano promedio no lee de hecho algunos estudios indican que en los últimos en en los últimos años se ha perdido 9.2 por ciento de la población lectora o sea 9.2 por ciento de la población no le bueno le menos de lo que leíamos antes entonces qué opinan de esto vamos a ir poco a poco empezaremos contigo marcos veo que tiene muchísimos libros a taras yo supongo que no son sólo de adorno entonces cuéntanos qué opinas de que méxico no lee como lector si totalmente bueno creo que si es una pues pena por así decirlo porque creo que tenemos en el caso de su país muchos autores que valen la pena y que los mexicanos deberían deberíamos de conocer pero bueno básicamente veo que esto está cambiando afortunadamente varios jóvenes en especial de nuestra edad y muchas otras generaciones están empezando a inculcar este hábito pues ya de manera más reciente ya igual mediante ejercicios o clubes de lectura que es algo muy importante y estoy muy feliz no bueno por lo menos en mi caso yo trato de poner mi granito de arena y otros colegas del medio literario pero sí yo creo que sí va mejorando en ese caso por lo menos que los jóvenes si leemos y eso es algo bueno bueno incentivar que más generaciones sigan leyendo ok marcos nos propone algo muy interesante que es que los jóvenes están empezando a leer ya leer cada vez más topaz qué opinas de esto porque pareciera inesperado que sobre todo los jóvenes que son los que están según el estereotipo más en todos lados que sólo quieren divertirse y así que sean los que están empezando a leer qué es lo que opinas al respecto híjole yo tengo una perspectiva un poquito más fatalista también de de mi opinión en cuestión de realización de contenido también del cómic que estamos realizando ya como escritores pues creo que el mexicano en cuestión de juventud creo que les más llamativo el cómo decirlo el contenido en cuestión de rapidez o sea quieren todo rápido quieren que sea el desarrollo final rápido para que se les dé más seguimiento antes nosotros pues nos daban un capítulo un libro que tardaba todo unas 600 800 y decías bueno no hay problema me lo he hecho aunque vaya lento aquí siento que lo quieren todo rápido las nuevas generaciones es mi opinión personal pero creo que no vamos por mal camino creo que la fantasía ha ayudado ya que hay más personas que se vuelven que entonces les gusta star wars les gusta harry potter les gusta señor de los anillos empiezan a leer más no entonces eso ayuda y luego pues empieza el profe ser querer ser profesionista y ahorita pues la pandemia nos tiene digitalmente hablando entonces algo de es un poquito más de lo habitual porque tienes que estar aquí aprendiendo sí por supuesto y voy a retomar esta parte que decías que los jóvenes quieren todo con rapidez sobre todo vemos en las nuevas redes sociales que tenemos el caso de ticto que ha crecido muchísimo durante la pandemia que son vídeos súper rápidos son vídeos de 30 segundos 15 segundos si no entretuviste a tu público en los primeros tres segundos no te ven se pasan y ya llegaron al vídeo 5 que venía debajo de ti y tú ni en cuenta por y qué opinas de esto verdaderamente es una limitante crees que los libros tienen la oportunidad la flexibilidad para darles a los jóvenes que buscan más rapidez esta rapidez pues así como comentabas realmente ahorita pues la cultura por decirlo de alguna forma por ejemplo el ejemplo de ticto de que pues si no te llama la atención algo no tanto los primeros 15 segundos sino en los primeros 5 o 10 segundos si no te llama la atención ahora sí que le vas deslizando ahora sí que si quisiéramos aumentar que más jóvenes o incluso personas mayores lean pues ahora sí que usar detonantes no al iniciar para traerlos sería una muy buena técnica y ahora sí que pues para empezar a jalar gente no porque ciertamente al acá en méxico la cultura de la lectura es casi nula y me incluyo porque pues yo casi no leo y pues realmente usar detonantes así pues en redes sociales sería muy bueno pues ahora sí que para hablar más gente justo complementando con lo que marcos nos comentó que hay gente que está aprovechando las redes sociales para hacer este llamado a la lectura y en crees que han sido una herramienta útil a las redes sociales para empezar a jalar más gente al mundo de la lectura pues yo voy a hablar desde el punto de vista de una persona que desde muy niña no le gustaba leer porque porque si tú pones a un niño a que le das un libro no le dices de qué trata no le dices básicamente nada y apenas estaba intentando agarrar este gusto y dices tienes que leerlo porque porque sí porque tiene porque la escuela te dice que tienes que leerlo tienes que acabarte tal tal libro tal libro tal libro si le fuerzas a un niño a leerlo y no es su estilo no es el género literario que posiblemente a él le guste va a empezar a odiar la lectura posiblemente muchos mexicanos pasaron por eso no no voy a negar a mí me tocó muchas veces en la escuela que pues básicamente empezaron a odiar la lectura porque les inculcaron libros que no querían leer y a cuántos de nosotros nos pusieron a leer algo que dijimos lo leo por obligación entonces de cierta manera las redes sociales eso sí han implementado la facilidad de decirte mira está este libro de fantasía mira está este de terror está este de misterio de drama de no sé qué te da esa facilidad pero también puede ser un arma de doble filo porque porque muchos dicen ah sí lo voy a leer algún día y es algún día llegará después de muchos años posiblemente se te olvide posiblemente ya no lo vuelvas a leer siguen viendo videos siguen viendo videos entonces es un arma de doble filo incluso por ejemplo yo también quisiera tocar el punto de que llegará un momento en el que a fuerza vamos a tener que leer incluso en la universidad yo empecé a agarrar el gusto por un libro de biología molecular y celular que fue gracias a eso que dije ah mira esto este es mi género que yo quiero leer quiero leer la ciencia quiero leer células quiero leer el cuerpo humano pero cuántos años no pasaron para que yo dijera este es el género que a mí me gusta porque a mí no me gusta la fantasía porque yo no agarré harry potter porque yo no agarré no sé romeo julieta entonces llegar a un momento en el que vas a encontrar un género literario que te va a encantar y que te vas a fascinar y vas a ser experto por supuesto y justo retomando esto hay muchos que critican o bueno que comentan que lo que está causando principales complicaciones en este sentido es que las personas no encuentran este esta magia que los mete en el mundo de la lectura y sobre todo en el tema de los mexicanos es complicado encontrar una representación que de esta empatía no sólo porque recientemente si hay autores mexicanos importantes pero no tienen la misma y la misma fama de los que tienen autores antiguos que cuyas historias se empiezan a quedar en el pasado marcos qué opinas sobre esto crees que si hay libros de autores mexicanos del pasado que valen la pena leer actualmente que pueden generar esa empatía con los lectores más jóvenes y también crees que existan autores mexicanos actuales que estén logrando alcanzar este nivel de empatía sí en definitiva yo creo que a lo largo del tiempo tanto autores viejos con autores contemporáneos mexicanos creo que si han tomado más ressonancia con los jóvenes y yo lo puedo notar con un autor joven que se llama alfonso sandoval que justo él ya tiene libros publicados por el fondo de cultura económica y lleva publicando desde hace un tiempo no o no yo justo yo estaba en un club de lectura con él y él básicamente nos comentaba eso no que él comenzó a publicar desde una temprana edad y él lo que crees era y culcarle a los niños o sea a través de sistemas pues más didácticos no con cuenta cuentos con en clases con talleres profesores no donde dijeran esto te puede gustar esto te puede incentivar saben o sea no es como una lectura aburrida o tediosa o sea él en verdad quería que los lectores simpatizarán con con el libro no yo creo que eso es algo muy importante y yo igual diría que un autor contemporáneo que tiene muchas razones ahorita es benito taibo bueno justo es un autor bueno muy conocido y me encanta porque tiene muchos podcast bueno de hecho bueno no es para ser comercial pero de hecho tiene un podcast que es la historia detrás de los libros y bueno básicamente cuenta datos curiosos acerca de la literatura de libros tales como Sherlock Holmes este es el tesoro digámoslo así no entonces él escribe desde una perspectiva mucho más fresca y bueno igual de las redes sociales yo creo que él se adoptó muy bien a las nuevas generaciones y bueno hace muchos clubes de lecturas este pues las lecturas conjuntas y yo creo que eso es lo que hace resonar a los jóvenes no y bueno empatísimos también bien consideras que este tipo de actividades que nos comenta marcos funcionan en este sentido finalmente es algo que está ocurriendo hoy en día es algo que está jalando personas crees que puede ser el principio de una nueva forma de compartir este amor a la lectura pues yo creo que sí incluso he escuchado a varios adultos que les cuesta muchísimo escuchar los podcast de que están leyendo el libro y ellos están imaginando la historia entonces siento que ayuda muchísimo a la creatividad en cuanto a los niños es hermoso ver cómo empiezan a imaginar cosas empiezan a desarrollar historias y de repente llega un momento en el que dicen ah quiero leer tal libro quiero un libro de tal tal cosa tal cosa entonces yo creo que sí es una herramienta bastante eficaz ok boric que opinas al respecto igual siento que es una herramienta bastante eficaz pero luego entró en contradicción porque pues mencionaron de que había disminuido la lectura o sea el porcentaje de lectura en méxico y pues no sé si realmente esté funcionando no porque o sea a mi punto de vista pues es algo que sí podría funcionar tanto pues te llama más la atención no estar escuchando que estén leyéndote libro y que tú puedas poner a volar tu imaginación pero luego las estadísticas dicen que en realidad pues la población o las o el porcentaje de los que leían ha disminuido y pues realmente no estoy tan seguro ok topaz qué opinas de lo que dijo boric si crees que vamos para arriba empezando a subir crees que vamos a seguir bajando qué opinas híjole creo que con la pandemia pues se complica el asunto no porque la entrada económicamente luego dices me sale muy caro comprar el libro pues eso también hay que hablarlo la piratería porque hay muchos libros ya piratas así como películas ahora hay libros entonces eso también complica para de entrada al que lo escribe porque pues tiene que ganar un beneficio económico porque su esfuerzo conlleva pero pues desgraciadamente ahora te lo venden a 30 15 pesos y prefieren en la copia de ahí yo creo que si va a disminuir un poquito más dado que la pandemia afecta y te obligan a tener clases en línea a tener que estar en el foco del teléfono entonces ya no vas a querer leer quieres ver cosas divertidas quieres ver memes o quieres hacer otras cosas y ya no te enfocas en la lectura solamente si realmente eres un apasionado de algo creo que todos los creadores de contenido como nosotros y todos los demás que hemos estado aquí en los podcast tratamos de poner nuestro granito de arena no hablamos de cosas geek de cosas culturales pero tratando de hacerlo llamativo para que alguien diga bueno mira hablaron de quetzalcóatl me gustó pues voy a investigar entonces ya empieza a leer un poquito no entonces está ahí en la balanza no no sé trato de no ser tan pesimista pero creo que no va a mejorar mucho por lo menos mientras sigamos en pandemia ok interesante ahora justo mencionabas hace rato de uno de los aspectos que sí está logrando atraer personas sobre todo personas jóvenes que es la fantasía por ahora nos iremos a es a historias más famosas que han sido éxitos rotundos a nivel internacional y que definitivamente han jalado muchísima gente en su momento y todavía hoy en día hablando de tres historias en específico que son harry potter persi jackson y el señor de los anillos que entran dentro de la fantasía entonces rápidamente quiero que me cuenten qué es lo que ustedes consideran que abarca la fantasía boric uy qué es lo que abarca la fantasía no sé cuando mencionas esas palabras se me viene a mi mente ahora sí que ahora valga la redundancia un mundo fantástico no criaturas ya sea tanto mitológicas o algunas pues que están dentro nada más del cine o incluso libros yo no soy tanto fan del libro pero en el cine sí se pueden ver muchas cosas y pues cosas que no se ven en la vida real no algo que sólo existe tanto en nuestra mente o detrás de una pantalla o en un libro ok marcos si yo creo que lo va igual como comentar en criaturas es de un mundo pues fuera de lo normal básicamente lo que nos hemos acostumbrado pero sobre todo como esta interacción entre poder decirse lo mágico bueno y lo las criaturas y un mundo especial no y personajes únicos yo creo ok muy bien bien pues yo cuando me dicen fantasías siempre me viene a la mente algo medieval me viene a la mente no sé dragones elfos magia espectáculo cosas que la mente puede llegar a crear pero nosotros no lo hemos creado ok topaz como hablaron bien mis compañeros y el invitado creo que engloba muchas cosas creo que todos tenemos ese fan de encontrar algo que sea asombroso no yo lo yo lo y lo con eso asombroso fantástico asombroso algo mágico algo que que realmente salga de lo común muy bien por supuesto justo la fantasía abarca todos esos temas creo que todos dieron opiniones muy acertados marcos creo que fue la más directa y acertada justo es la combinación de un mundo más real con el mundo mágico con criaturas mágicas y ahora una de las críticas principales que es una crítica que hemos escuchado me parece yo todos eh que viene de los propios profesores de español maestras de español gente que está tratando de llevar a la lectura a los demás es que la fantasía no sirve para nada no lean fantasía porque no van a aprender nada qué opinan al respecto se puede aprender de la fantasía gente va a sufrir mucho tuve una maestra de español justamente que nos hacía hacía de menos la fantasía y de hecho esa justamente por esa profesora como que empecé a odiar un poco la lectura pero luego un profesor de español que me dio a mi último año de secundaria que fue el que más admite por el hecho que decía lee lo que a ti te guste y que te valga lo que digan los demás porque porque al final quién está leyendo tú a él quién va a mandar tu vida tú a él si a ti te gusta la fantasía pues que te guste y si a otros no pues entonces qué mal por ellos por supuesto el body pues realmente bueno tú mencionabas que algunos profesores dicen que no se puede aprender tal vez no se puede aprender en el ámbito pues ahora sí que más real por decirlo de alguna forma pero yo siento pues que si es bueno leer o no sea realmente para enfocarnos y bueno que crezca el ámbito de la lectura si es bueno leer pues ahora sí que lo que más te llame la atención y que pues que vayas ahora sí que como aumentando eso no al menos en el ámbito de la fantasía pues si puedes aprender muchas cosas tan o sea temas tan diversos que puedes entablar conversaciones con demás personas y puedes aprender de ese de ese gran mundo no yo soy fan de la ficción y pues de la fantasía también un poco y pues realmente eso me ha abierto muchas puertas para temas de conversación con muchas personas y pues si tal vez no sea algo más científico o real si lo quieres ver de esta manera pero pues si se puede aprender teniendo una charla ya hace unos años con un historiador y un profesor me comentaron lo siguiente el historiador estaba enfocado en que los niños con la lectura que sea son como esponjas no la absorben rapidísimo son como dijera mi profesora de envirología totipotenciales unas células que pueden hacer todo y el profesor estaba como que algo molesto decía no es que no le sirve de nada luego si les inculcas cosas fantasiosas a los cinco o seis años se van van a creer que son el personaje se van a ir a un mundo irreal y no los vas a traer a la realidad entonces fue un choque directo ahí en mi opinión personal creo que ayuda a las dos cosas y no puedes quitar una de tajo o sea creo que las dos son importantes y las dos valen mucho la pena por supuesto marcos y de una vez meto la siguiente pregunta de las tres historias ya mencionadas harry potter percy jackson el señor de los anillos te pediría que eligieras una y que mencionaras qué es lo que aprendiste de esa historia como lo más significativo entonces se puede aprender de la fantasía sí en definitiva yo creo que te da elecciones muy importantes como de camaradería de apoyo en la familia de la amistad o sea yo creo o sea tal como lo podemos ver en armia harry potter o sea yo creo que son sagas como que empaticen con nosotros o sea con nuestro lado más humano y si no creo que se deban de menos pero si yo creo que nos ayudan a ser mejores personas o sea tal vez no sea el conocimiento así de que hoy sí científico o no sé literario así de shakespeare pero te ayuda en definitiva a conocer como persona y es lo que más le agradezco de sus libros y que me ayudó a encontrarme no cuando yo me sentía más perdido y en el caso de este cuál saga preferiría bueno es que me lo pones muy difícil porque bueno justo bueno harry y percy son de mis favoritas pero yo diría que percy porque el tío rick bueno así como le decimos a uno de mis amigos de bookstagram este pues sigue publicando libros no yo justo en mi tiber de este mes me planeaba leer el quinceavo libro ya de bueno que saca del universo percy jackson porque no o sea ya he crecido básicamente toda mi adolescencia con percy lo que más agrada de esta saga es como este pues sí apoyo la gran diversidad de personajes que incluye el respeto porque bueno hay de muchas etnias de diversas orientaciones sexuales y sobre todo es de diversas mitologías no porque tú puedes pensar que percy jackson solo es de mitología griega pero no mientras avanzas aparecen cuestiones de mitología nórdica mitología este americana este japonesa o sea yo por eso soy percy pero amo a los tres a los tres por igual creo que lo has dicho muy bien la fantasía nos da la oportunidad de descubrir esta parte más humana y lo humano es ser diverso es ser único topaz tú que has aprendido de cualquiera de estas tres historias lo más significativo muy bien comenta marcos a él le tocó pues vivirlo de primera mano percy jackson en mi caso fue harry potter no yo crecí con él crecí con todos los libros con las películas esperaba mucho este libro que que pasaban un año o dos y esperando que llegara el próximo libro entonces yo me quedaría con harry potter me gustan los tres mencionados porque pues te dejan muchas cosas no de entrada pues el valor de la amistad de los valores que luego se han perdido bastante yo creo que en méxico reforzar los valores desde pequeños sirve mucho y ayudará a que tengamos una mejor sociedad y yo me quedaría con harry potter por el hecho de que es mi infancia es mi parte de mi juventud y adultez entonces creo que me quedo con ella porque más que nada por los recuerdos yo siento que cuando lees un libro y te atrae algún sentimiento y pasan años y lo vuelves a leer y regresa el sentimiento creo que con eso tienes ganado es el libro está contigo para siempre bien pues de los tres que tú mencionaste yo creo que igual me quedaría con harry potter por el mismo hecho de que a mí en mi hermano mayor fue la que me inculcó pues todo esto me publicó la lectura de leer estas historias y de ahí llegó el fanatismo de mis primas entonces imagínate todas van de harry potter todos íbamos a los estrenos bueno a mí me tocó ya cuando estaban las últimas películas pero básicamente era pelea por ir al por este ir al cine por comprar los boletos que ir en la noche porque iba a ser el preestreno entonces básicamente sería por eso por recuerdos y también porque harry potter me maravilló muchísimo el hecho de las criaturas que había me parece algo que es bastante fascinante las plantas sobre todo que era algo que a mí me cuesta muchísimo imaginar pero fue bastante entretenido y por último body que de estas tres historias con que te quedas yo tengo un conflicto porque pues yo crecí viendo y viendo y tenía los libros pero no lo leí de harry potter y pero mi mamá me inculcó bueno y me enseñaba lo del señor de los anillos o sea personalmente o sea algo que me haya enseñado y me haya ayudado a crecer más como persona sería harry potter porque como dice topas te enseñan lo que son los valores y más que nada o al menos en mi punto de vista yo veía que como superar cada obstáculo no y seguir avanzando personalmente yo elegiría harry potter pero de gustos y decir me gusta por la fantasía diría el señor de los anillos ok bastante bien y claro se puede aprender de todo lo que leamos leer es fascinante y como dijo jen eventualmente encontrarás el género que más te guste y de ahí bueno te vas a seguir tan lejos como tú quieras llegar finalmente la lectura nos puede llevar muy lejos podemos aprender muchísimo de todo y para todo tristemente se nos está acabando el tiempo marcos ha sido todo un placer tenerte con nosotros dónde y cómo te pueden encontrar en redes sociales si el placer ha sido mío muchas gracias bueno me pueden encontrar en instagram como arroba marcos de ferrider y tiktok que bueno yo lo estoy construyendo ya ya hay más contenido es igual arroba marcos de ferrider pueden encontrar en ambos lugares perfecto nosotros somos caballeros cinco soles y nos pueden encontrar en redes sociales como caballeros cinco soles cinco con número eso ha sido todo por ahora muchísimas gracias nos vemos en la próxima y